Lo mismo. ¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días. El día de hoy vengo con otra familia más de nuestra ciudad de México. Nuestro país, mejor dicho. ¿De dónde vienes, señito? De Chiapas. De Chiapas. ¿Y qué creen? Pues lo que siempre les he dicho. A mí me critican porque dicen que al parecer soy el único taxista que habla mal del gremio. Bueno, que si el ratón, que si trae desalterado el taxímetro, que si esto, que si el otro. Pero bueno, aquí andamos con esta nueva gente. Cuénteme su anécdota, señora. ¿Qué pasó la primera vez cuando usted vino de Chiapas? Donde dice que trae los ojos cerrados, no sabe, se encuentra pues varias anomalías. Se bajó del camión, agarró un taxi. ¿Y qué pasó? Pues el taxista que no se hizo, nos trajo. Pero nosotros ignorando que se tenía que entregar el precio. Sí. Nos llevó, nos dijo, no se preocupe lo que marque el taxímetro. Ajá. Ya cuando llegamos al hospital donde teníamos que llegar. Sí. Bueno, nos dijo, son 450. Entonces le dijimos, pues que nos desconocemos, pues aquí está. Pero ya viendo la realidad, ya cuando bajamos, nos dijo que por qué nos había llegado. ¿Cuánto les cobró? 450. Es un abuso lo que hizo porque no cobran tanto. Es correcto. Entonces eso vemos de que no se vale, pues que se aprovechen de una persona que no conoce, pues es cuando más deben dar atención. Mira, es que en serio, tú no sabes el sacrificio que está haciendo la gente que viene de fueras. Por el motivo por el cual se presente. Cuando te dicen zona de hospitales, es porque algo está muy cañón. Imagínate que vienen acá porque no hay en su lugar de destino. Vienen de Chiapas, no hay ninguna cuestión de hospital, al menos en esta área donde está programada la enfermedad, que cubra esas necesidades del paciente. Ahora imagínate, traer dinero, sabrá Dios si vinieron con dinero prestado, si vienen desayunados, si vienen por un día, por medio día, por dos horas, por un mes. En serio que me ha tocado gente que dice, señor, nosotros nos venimos, nos recomendaron y que detienen a mi esposo. Luego, luego era cirugía. Consíguete tanto de dinero, el hospedaje. ¿Tiene familiares aquí, señora? No. Hijo de su... O sea, imagínense cómo se siente la gente cuando viene de provincia. Cuando viene de provincia. Pero bueno, algo que les quiera decir a los taxistas, mala onda, señora. No somos todos, ¿eh? No somos todos. Pero algo que les quiera decir, porque muchos me siguen. Sí, pues que se toquen el corazón, que se ponen la mano en el corazón, que no piensen en ellos, sino que piensen en la necesidad, como usted dice. Ellos no saben cómo viene uno, que tiene que pedir prestado, o quedar sin comer acá, o venir a sufrir en el hospital. Porque en nuestro caso no venimos a darnos el lujo, sino que venimos por necesidad. Por necesidad. Les ruego que se toquen el corazón y que sean un poco humanos para sentir la necesidad de los demás. Es correcto. Bueno, taxijeros, no olviden suscribirse. Soy un taxista de la Ciudad de México que todos los lunes regala los viajes. Tú me dices la palabra clave lunes y tu viaje es totalmente gratis. Imagínate que vengas como la señora de Chiapas, de Durango, de Chihuahua, de donde tú quieras, de Oaxaca, de Veracruz, de donde tú quieras. Y que me estés siguiendo. Y que llegues aquí el lunes a la Ciudad de México y que me digas, yo te conozco. Y la palabra es, en automático, yo no te cobro. Tu viaje es totalmente gratis a donde quiera que vayas en la Ciudad de México. Nada más te la pongo así, ¿sale? Suscríbete, dale a la campanita porque ahora YouTube es con campanita. Si no, olvídalo. Cuídense. Bye. Despídase, señora. Feliz viaje.